¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! ¡Sale, sale de ahí! ¡Ah, qué bueno! ¡Felipe, acompaña! ¡Felipe! ¡Salt ahí por otro! ¡Salt ahí por otro! ¡Sal, sal, sal! ¡Estira, Pedro! Metro,jacrián ¡Marcel, racle! ¡Mbroso! ¡Vámosla, barco! ¡Pedro! Camillo, poloto ¡Se están creando justo las formaciones! Moloto ¡Hay que salir antes de la formación! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muyo, weón! ¡Qué penalero! ¡Bien! ¡Abre, rápida! ¡Orilla, orilla! ¡Tamuro, déjate hacer penales, hombre! ¡Dale vueltas rápido! ¡Fuero Toñera! ¡Bien! ¡Bien, buen esfuerzo, weón! ¡Me cortino, Fes! ¡Dale, que! ¡Vamos, papá, Luchito, eh! ¡Un lato! ¡Vamos, trapeague! ¡Vamos, trapeague! ¡Si tú que partiste! ¡Vamos, trapeague! ¡¡Eh, barbie, 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 barbie! ¡Bomba, barbie! ¡Falte el partido de... para que la caña de PSG. ¡Vamos, trapeague! ¡Vamos! ¡Vamos, trapeague! ¡Dale, fuerte! ¡Dale, fuerte, fuerte! ¡Dale, fuerte, rápido! ¡Viene, marcar! ¡No! ¡Dale, fuerte, 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 fuerte! ¡Dale, fuerte, fuerte! ¡Gracias! 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 ¡Terminamos! ¡Va! Dale, trae esta Dale, trae esta ¡Gol! Estaba a 7 ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felipe! ¡Bruto baja! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Súbelo! ¡Vamos! ¡Subámoslo! ¡Qué buena! ¡Avamos! ¡Felipe Berrio! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Aquí está elétaitido de! Gracias. ¡Suscríbete al canal! Como que el árbitro no tiene, con el line, con los correos. ¡Roja! ¿Y por qué roja? ¡Joder! 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 ¡Pura manito! ¡Joder! ¡Abre! ¡Juega! 3 segundos 3 segundos 3 segundos 4 segundos 4 segundos 4 segundos 4 segundos 4 segundos 5 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 segundos 6 segundos 6 segundos 6 segundos 6 segundos 6 segundos 6 segundos